El amor es ciego, hoy lo veo en tus ojos porque entregas tu amor a quien te lastima y me la hace caer en un posto sin tu amor. Eres un mazotista, te buscas un grito, que esa me entera sin rumbo a seguir. Mientras te quiero ver, no vale la pena. Mientras que yo me muero por ti, el regalador a quien te hace sufrir y su dolor, uniendo de amor solo por ti. Mientras que yo, yo perdí el cielo, tú has entregado tu alma y tu cuerpo y su dolor, con este amor lleno de amos. Yo soy como el agua, cuando no tienes sed Eres fuego en mi pecho, yo te puedo hacer Yo no me preguntes, ¿cuándo estás con él? ¿Cuándo estás con él? Yo no te quiero ver. Mientras que yo me doy a ti, entrecas amor a quien te hace cumplir, y como yo por este amor, solo por ti. Mientras que yo, masoquista de amor, te amo en el silencio. ¡Gracias!